En lo que respecta a los avances del diálogo nacional sobre el VIH y el derecho realizado en el 2013, se puede mencionar que el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Prevención Social, que regula que la prohibición de la realización de pruebas del diagnóstico del VIH como condición para optar a un trabajo o bien ser despedidos. Dentro de los avances que se han tenido como país se menciona la apertura de la Defensoría de la Diversidad Sexual en la PDH, una iniciativa de ley del VIH en el Congreso de la República, implementación de manuales de salud a las mujeres positivas y personas trans, entre otros. Se evidencian no menos de 1.500 denuncias por casos de violaciones de los derechos humanos a las personas con VIH y PEMAR. El estigma de discriminación sigue siendo el principal obstáculo para afrontar los derechos humanos de esta población.